Y para conquistar a todo el Perú, ya estamos aquí, las estrellas de Maricel Quisiera estar, quisiera amar nuevamente como antes Y estuviera en mí, retroceder el tiempo para cuidar Este fue alegre despertar con esa linda sonrisa Que día a día llenabas mi vida de felicidad Cómo me duele perderte, cómo me duele detener Te quería dar todo de mí, pero tuviste que partir Tan lindo fue los momentos que compartimos con yo Poco tiempo duró esa ilusión No entiendo por qué acabó Este fue alegre despertar con esa linda sonrisa Que día a día llenabas mi vida de felicidad Cómo me duele perderte, cómo me duele detener Te quería dar todo de mí, pero tuviste que partir Poco tiempo duró esta ilusión ¿Por qué tuviste que partir Las estrellas de Maricel? Las estrellas de Maricel Si estuviera en mí, retroceder el tiempo para cuidar Este fue alegre despertar con esa linda sonrisa Que día a día llenabas mi vida de felicidad Cómo me duele perderte, cómo me duele detener Te quería dar todo de mí, pero tuviste que partir Tan lindo fue los momentos que compartimos con yo Poco tiempo duró Poco tiempo duró esa ilusión No entiendo por qué acabó Este fue alegre despertar con esa linda sonrisa Que día a día llenabas mi vida de felicidad Cómo me duele perderte, cómo me duele detener Te quería dar todo de mí, pero tuviste que partir Música 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 Música